En la cancha municipal Santo Domingo se llevó a cabo esta mañana eliminatorias de fútbol sala infantil en ambas ramas, participando los municipios de San Pablo, San Pedro y San Marcos. Estamos haciendo la eliminatoria de la disciplina de futsal a nivel primario para buscar a representantes de San Marcos en el nacional de futsal a realizarse en Santa Lucía, Cochumalhuapa, Escuintla a finales de este mes. Bueno pues se cuenta con la afluencia de bastantes niños, o sea se ha contado con el apoyo de los niños. Sí, pues hemos tenido la bendición de que los niños puedan estar acá en esta mañana apoyando al representativo de esa escuela, donde tenemos ya la participación de San Marcos, San Pedro y San Pablo para buscar el lugar de representar a San Marcos en estos juegos. Francisco, pues se ha cumplido con las expectativas hasta el momento con lo que se ha estado trabajando en la escuela de educación física. Sí, pues estamos llegando a obtener los objetivos trazados en este año en lo que son Juegos Nacionales y la coordinación de Juegos Departamentales que estamos trabajando año con año y sí hemos logrado ya los objetivos y prueba es que este año pues ya San Marcos tiene seis medallas ganadas en los diferentes eventos nacionales. Alumnas de la escuela Justa González y alumnos de la escuela Felipe Rodríguez campeonizaron, logrando su clasificación y representación al departamento de San Marcos en los Juegos Nacionales, que tendrán como sede el departamento de Totonicapán. Y representaba entre el departamento de San Marcos, que tendrán como sede ya el departamento de San Marcos en los diferentes eventos nacionales. Y represent